a mí me escribe mucha gente de cuba y yo lo agradezco me escriben de todas partes de cuba incluso yo a veces a modo de a modo de reconocer y de saludar y de interactuar con la gente que me sigue de cuba yo publico incluso algunos de los mensajes algunos de los saludos que me envían desde diferentes partes mira me saludaron de aquí me saludaron de allá además para que el cubano vaya perdiendo el miedo yo le quito el nombre y todo ahí pero bueno para que el cubano vaya perdiendo el miedo a decir si yo sigo eliezer ávila si yo sigo a otra bola si yo sigo los influencers y me gusta y me parece que es verdad y me parece que es bueno lo que hacen pero a veces me envía un mensaje de fábricas de lugares de instituciones eliezer no nos han pagado este mes eliezer qué malas condiciones hay aquí en el hospital para trabajar yo soy médico ese enfermero renuncia eso tíralo para el mundo entero eliezer no ha llegado la leche de los niños a bolondrón eliezer no ha llegado el arroz aquí a las tunas y eliezer y eliezer y eliezer y eliezer y hay una cosa yo le agradezco que usted me mantenga al tanto me gusta saber lo que pasa en cuba pero el que no te ha mandado el arroz que no te ha mandado la leche el que no ha mandado el pago de los trabajadores es el partido comunista de cuba y a lo mejor el partido no ha recibido ni un mensaje a lo mejor canel y raúl ni se han enterado porque los trabajadores no se manifiestan manifestarse esta es reclamarle a los que deben cumplir con algo que lo que lo hagan y no hay ningún delito en eso ni hay ninguna maldad ni hay ningún problema en usted si algo le afecta y algo es injusto y algo no está bien que usted lo denuncie y se manifieste entonces bueno antier me llega este primer mensaje me escribe un trabajador del sistema bancario creo que es del guín dice te escribo para decirte que algunas empresas del guín cuba como farmox del guín y comercio aún no han podido cobrar sus salarios porque el banco de el guín no tiene dinero para pagar a los trabajadores averigua y verás que es verdad te comento esto por si te interesa publicar porque también está el aquello como que uno gana dinero lo que sea por publicar que en alguien no le han no directamente a mí la gente me ve yo puedo poner la noticia aquí la gente se entera pero no es que yo por publicar una cosa que pasa en cuba yo recibo un cheque de dinero con ese tiempo lo mismo lo puedo hablar de el terremoto en turquía y mi canal lo ve la gente igual no obstante agradezco que me manden información y eso pero no me la mandes como que vaya dale para que dale no 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 en realidad no no me beneficio directamente de eso el beneficio lo tiene la persona que denuncia porque al visibilizar el asunto pues siempre por supuesto sale a la luz pública y genera mayor presión para la gente que tiene que cumplir los beneficios patinos para mí es bueno que quede claro eso pero le digo yo con un cariño al carajo le digo y se plantea alguna manifestación abrazos me está diciendo que hay instituciones que no pueden cobrar y que hace los trabajadores en cualquier parte del mundo si no les pagan su dinero que están haciendo los maestros en venezuela y el sector público que hay que hacen en francia que hacen en chile que hacen en costa rica que hace en eeuu cuando cuando no se les paga los trabajadores míos cobraron ya o te entra hoy cuando es que entra en los cheques y hoy ya entró ya ya mira no se ha acabado la semana trabajo vamos aquí todavía trabajando pero el corte se hace el jueves ya se cobró de jueves a jueves ya entró yo a mis trabajadores le pago y yo me imagino que si ellos ven que pasa una semana dos semanas tres semanas un mes y no le entra el dinero cuando menos haya contentos no estarán me dice me acaba mi hermano una pregunta no preguntita antes que te vaya hoy una dudita que yo tengo porque está la renta está la cosa tengo que hacer oye me cuando es que entra el cheque explicar y dar una argumentación y decir coño caballero oye me dame un chance mírate en vez de semanal como te venía pagando este mes voy a tener que pagar de una vez el mes pero yo tengo que llegar a un acuerdo tengo que hacer algo porque aquí la gente no trabaja por por pasión y cariño coño que bueno que te guste lo que hace pero trabajo trabajo bueno pues en cuba todo el mundo sigue yendo al trabajo todo el mundo sigue calladito habla en los pasillos habla aquí habla allá pero nadie protesta nadie dice nada entonces yo pregunto normal hay alguna manifestación vaya tranquilo para saber me dice el compañero no te lo digo de corazón el banco en cuba no tiene dinero para pagar a sus trabajadores yo te creo no 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 es que me lo diga con corazón con el hígado con nada yo sé que es verdad yo no te estoy dice si te parece poco publica mi foto total me da lo mismo estoy obstinado pero no me voy a suicidar como otros como el otro jefe que se suicidó te acuerdas que se suicidó el jefe de comercio en creo que fue en camagüey yo me cago en la madre del que me quitó mi salario y me hizo quedar mal porque perdimos dinero para comprar comida para jabón para todo y hasta para y está para una fecha y uno queda mal con las personas que te ayudan porque no tiene respuesta para contestar porque este sistema no tiene cojones para decirle cuándo con decirte cuánto te va a pagar me dice está descargando toda la cosa conmigo dice la frialdad de tu respuesta me maravilla dime si me equivoco de persona toda mi respuesta es y hay alguna manifestación si me estás dando la información yo como periodista independiente tengo que averiguar ya me estás diciendo que en todas esas empresas le deben el salario me estás confesando que tú pediste dinero prestado para vivir y ahora estás quedando mal y tus acreedores te están diciendo papi lo que te presté el pernil de puerco te va te oye tal y tu trabajo no te paga lo normal es que yo te pregunte y van a hacer algo hay alguna protesta y me dice que la frialdad de mi respuesta a el tipo se decepciona pero y que tú quieres que yo me ponga a llorar contigo a las dos de la mañana si yo no le debo una nadie coño mi hermano coño que mal que mal que los comunistas te hayan hecho el sueño me parece terrible que mal óyeme que mala debe estar pasando llora en mi hombro coño hermano el problema es que eso no soluciona el problema que tú te cagues en la madre de los que no te han pagado que son los comunistas en un chat interno con un vecino de homestead florida que soy yo no resuelve el problema porque ante los ojos de los comunistas tú estás bien tú estás normal no pasa nada fíjate tú que yo estoy enredado en el asunto y yo no te he dejado ni pagar ni de pagar ni de nada y tú te ya estás bravo conmigo y probablemente ni el primer secretario de la provincia haya recibido el mensaje tuyo que es la próxima pregunta que te iba a decir porque todos los primeros secretarios del partido tienen facebook todos tienen twitter todos tienen internet usted le mandó el mismo mensaje yo me cago en la madre que no ha pagado a los que no te han pagado era la otra pregunta que yo iba a hacer usted lo escribió para el granmo usted lo escribió para trabajadores usted le manejo usted reunió a los demás trabajadores digo caballero si no hay dinero no trabajamos vamos a ir al partido vamos a hacer no te lo llegué a preguntar porque coño me cortaste así tan filosamente pero estoy segura de cuál era la respuesta la respuesta es que no entonces en eso tenemos que que de verdad entender cómo funciona la vida cómo funcionan las cosas cómo funcionan los países señor el que el que tiene la responsabilidad de pagarte tu empleador y me parece bien que además de quejarte con tu empleador y organizarse los trabajadores para reclamar su derecho oye lo que yo quiero que tú me mande el yester hace falta que nos ayudes con la cobertura mediática de la manifestación del sábado ahí nos empezamos a entender estelar en el mismo idioma a verdad pásame todos los detalles mire el yester la manifestación la base de los trabajadores de fornox del banco y de comercio estamos convocados fíjate que utilizamos el mismo sindicato que ellos tienen como tienen una lista whatsapp y tienen un correo le dimos repleto al a todo el mundo y nos convocamos hace falta que lo saques por todos lados vamos a estar frente al partido vamos a estar con todo el que me hay yo levanto y digo hola viste eso sí coño me escribieron a mí también hay que darle cobertura eso vamos vamos a suspender todo lo que haya y vamos a ponernos para la manifestación de la gente de fornox en holguín que injusticia más grande chico pero lo que tú no me puedes es reclamar a mí o ponerte bravo conmigo como si yo fuera el que te está haciendo el problema porque honestamente ni somos amigos ni nos conocemos ni somos vecinos ni tenemos ninguna amistad ni ninguna relación vaya de dónde está el derecho ese a la a la a la exigencia a la cosa con qué frialdad me ha si lo único que te he preguntado que si se planea hacer algo por ustedes mismos no por mí yo no tengo ningún problema ustedes planean hacer algo por ustedes ustedes planean decir algo por ustedes ustedes planean reclamar lo que les deben o solamente escribir por facebook a a un influencer en otro país para que diga una cosa si el problema es en cuba la cosa es ahí cuando ustedes se les dice algo dicen no a mí nadie de afuera me va a decir lo que yo tengo que hacer porque es muy fácil desde la florida y desde miami decir no esto lo otro no 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 a mí de afuera nadie me va entonces si nadie te puede decir nada de afuera entonces para qué te quedas con el de afuera no tiene lógica te das cuenta lo que te digo a mí avísame desde cuba cuando tú vayas a decir algo a hacer algo a existir en algo por defender tus derechos los de tu familia a disfrutar de un salario con un derecho universal lo demás gracias por la información que bueno me parece bien yo lo voy a decir aquí lo estoy diciendo ya no tengo ningún problema pero tienes con la escopeta no es aquí el problema